El Ministerio Público ordenó la aprehensión y conducción de Alexis Jiménez, Oliva y Manuel Murillo por el delito contra la Administración de Justicia en apología del delito en perjuicio del Estado. Estos ciudadanos amenazaron a transportistas en el cierre de la vía en Vigui e impidieron su paso. Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que se entregó en la sede de la Procuraduría General de la Nación Manuel Murillo, una de las personas presuntamente involucrada en hechos ocurridos anoche en el distrito de Tolé en perjuicio de camioneros. El Ministerio Público en Chiriquí inició la investigación de oficio.